Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy pues utilizaremos la plataforma Azar para conocer a personas de todo el mundo El día de hoy pues utilizaremos por acá una cámara virtual que utilizaremos para poner el mismo rostro de las personas a ver que tal reacciona Y así que vamos a darle a ver como reacciona la gente Y así que vamos a darle a ver como reacciona la gente ¿Qué pasa hermano? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dime ¡ aloud! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! hola 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 se fue hola yo ganaría y con mi compra es hecho el pepe 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 gracias por el aire hermano un saludo la verdad el pepe 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 corto el pepe hoy el pepe el pepe el pepe el pepe del pepe del pepe No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Lo encontramos acá mismo. ¿Qué es eso? Lo encontramos acá mismo. Es que es chismal. Es que es chismal. Es que es mi madre. Hola. Ah, era de Australia. Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola ¿Qué estás haciendo? Ay, qué tonto Hola, Catalina Si te gusta, dale me gusta ¡Hap!